¿Qué le puedes ver si hay que decirle que lo he hecho? Sí. ¿Qué le he comentado? A ver, dime. ¿Cuánto más o menos que hicieron? O sea, le pidieron las casetas. ¿Qué es lo que te pasa que tú le hicieras? Pues, no sé, es un poquito mío, no sé, cuántas casetas pillan que también lo empuñó. ¿Hay trabajo? ¿Por qué tanto que hicieras de comisión? Ah, pues ahora sí que lo he hecho. Es lo que tú le hiciste, ¿no? Y yo le dices, lo que le damos, aquí cuántos le damos justo porque hicieras de comisión, y aquí le damos tanto y trabajamos. Lo que le dices, lo que le dices, más o menos que no, no, que el otro chavo me tenía 1.500. Sí. Sí. Y luego, la verdad es que tiene 2.000 pesos, y ahí entró abajo, yo me entiendo, sí. 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 Pero ahorita, pues yo no quiso porque, ¿supiendo? Es que, pero es que es muy chido, la verdad, porque a mí que no se me hagan el martes. Y yo le dices, que son 2.000, ¿cómo es? Es que me hagan el 2.000. Sí. Sí. La de por servicio, que me lo he comentado. Sí. 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 No. No, no me hagan, no me hagan la, no me hagan la tarjeta, no me hagan la tarjeta, no me hagan la tarjeta, no me hagan la tarjeta.